En RadioShack tenemos todo para ti mamá. Del 10 al 16 de mayo, actualiza a mamá con lo mejor en smartphones y captura los momentos más inolvidables. Nuevo Motorola E6i, 6.1 pulgadas, cámara 13 megapíxeles, 32 GB memoria interna, cuota 187 Córdobas, recarga gratis de 165 Córdobas. Con tres meses de intereses por tus compras con RadioShack. RadioShack, innovando tecnología.